¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La sala de datos visuales está bajo el control de la División de Investigaciones Especiales. Kate Arving, el director de la sala, ha sido designado para tener la jurisdicción sobre el uso de esta sala. Subsótano 3. Calabozos. La División Sanitaria controla el uso de los calabozos. Los asesores de investigación E. Smith S. Ross y A. Wesker, e ya sabréis quién es, deben estar presentes si se utiliza un virus. Cuarta de cierre triple. Nadie está autorizado de entrar a menos que presente todos los documentos de contraseña. Los documentos de contraseña deben ser creados en la máquina especializada de extracción para el investigador jefe de cada bloque. Sala de energía. Sala de energía. Solo pueden entrar los supervisores del cuartel general. Esta restricción puede no aplicarse si el asesor de investigación ha recibido instrucciones especiales. Máquina de extracción de contraseñas. Nadie está autorizado de utilizar la máquina de extracción de contraseñas salvo los investigadores jefe. Subsótano 4. Alto secreto. Sobre el progreso del tirano después de utilizar el virus T, el rastro de documentos es ilegible. Sistema de seguridad. Archivado. Vamos a ver. Esto parece ser un intercomunicador. No funciona. La máquina de las diapositivas la vamos a usar luego. ¿Esto va a caer? ¿Hay un panel? ¿Vas a abrirlo? Sí. ¿Hay un interruptor? ¿Vas a pulsarlo? Sí. Sí. Vale. Ahora, cogemos lo que hay aquí. ¿Qué es? Recoger llave laboratorio. Vamos a examinarla. A ver qué es. Examinar. He grabado una marca extraña. Perigro biológico. O biohazard. Llave de la sala de energía. Biohazard en inglés. O sea, en inglés o en japonés. Yo no me acuerdo. Un proyector. Ahora, utilizamos las diapositivas. Umbrella Inc. Material sobre armas biológicas. Ma-39 Cerberus. F-1-3 Neptuno. Ma-121 Cazador. O Hunter. T-002 Tirano. O Tiren. Instituto de investigación de armas biológicas personal y más D. A la derecha veis a Álvaro Wester. Bueno, pues ya se nos ha revelado varios secretos de la trama. No-ho-ho-ho. Vale, soy gilipollas. Pero no gilipollas de esos amigables. No, no, no. Gilipollas de idiota. Antes de nada, quería mirar la forza. No. Vale. Eh, vamos a entrar aquí. Y ahora podremos entrar aquí, si no me equivoco. Eh, no, aquí ya entramos. Aquí. ¡Hostia! No me acordaba ya. Venga, ya se me estaba cortando. Joder, si me cargo a tres. Facts. A. Director General de la División de Sanidad. D. Comité Especial de Desastres del Departamento Especial de Investigación de Recon City. Este documento es estrictamente confidencial y debe ser destruido cuando haya sido leído. Acerca del escape del virus T que ocurrió recientemente, este comité ha realizado un estudio de campo. Según los resultados del estudio, la estimación de los daños provocados por accidentes son considerablemente mayores de los que se informó antes. Primero, aunque es muy difícil obtener datos fiables en lo que se refiere al humo de las bajas, se cree que más de la mitad de los científicos murieron tras ser expuestos al virus T. La cantidad de bajas probablemente aumente, ya que casi todos los verguinos expuestos a los síntomas reconocidos del virus T. Segundo, nuestro sistema de seguridad sigue en funcionamiento. Sin embargo, nuestro pelotón de seguridad especial está casi destruido. Debido a esto, la información de la investigación considerada por nuestra compañía como de alto secreto ha sido filtrada a otras personas. Se deben tomar medidas al respecto tan pronto como sea posible. Por último, muchos de los sujetos del experimento han escapado y están fuera de control. Creemos que algunos científicos fueron asesinados por estos sujetos y que sus cuerpos han sido unquilados. Por una curiosa casualidad, estos hechos son la prueba del éxito de nuestra investigación. Sin embargo, existe un riesgo muy alto de que estas noticias sean filtradas a la prensa si no se actúa de inmediato. Esta situación es muy seria. Nuestra operación para ocultar la situación es difícil de mantener. Sin embargo, esperamos que el problema se resuelva con rapidez. Estamos especialmente preocupados porque la policía estatal y los STARS han intervenido con demasiada rapidez. Hay que controlar también este problema. Fax archivado. Vamos a ver... Hmm, a esto me queda mucha munición. Pero bueno... Me la quita. Vale, venga. A tu casa, chaval. Cinta de tinta. ¿A qué? Si no me sirve para nada. ¡Miercoles! Ya se me ha olvidado. Ya sabía yo que se me olvidaba algo. Es que lo sabía a la perfección que se me olvidaba algo. A ver... Tenemos que subir por aquí. Volver a bajar. Bla, bla, bla. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. ¿Qué haces, Iván? ¿Qué haces? ¿Sí se puede saber? A ver... Nada, es que Jill Valentine... No sube, no sube, no sube, no suba, no suba. Sube. No sube. ¡Hostia! Abrimos esta puerta... Bueno, cruzamos el baúl, ¿no? Está mal dicho, pero... A ver... Godfaiton, disco MMO. ¿Solo tengo un disco MMO? No, MMO. Vale. MMO. ¿Por qué digo MMO? Vale, tengo tres discos. Entonces los tengo todos. ¿Para qué sirven estos discos? Pues... Para unas contraseñas. Si queremos hacer el final. Bueno, obviamente. Y yo, que no quiero hacerlo... Pues vamos a ver. Volvemos a entrar aquí. Bueno, se me olvidó decirlo en esto, pero seguramente en el... Otra señal, 0. Vale. Y él dijo, por mí mismo juro que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu único hijo. Genesis, 22, 16. Bueno. Lo habréis visto... En el capítulo final... O sea, en el capítulo final, no. En el último capítulo que he hecho de... Parasite B1. Lo habréis visto. Me pedía el disco 2. Me pedía el disco 2. Y no me dejaba ponerlo. Si alguien me puede ayudar... Que lo ponga en los comentarios de... O sea, de final... O sea, de final... De Parasite B. Por favor, os lo suplico. Mierda puta. Oye, Jill, líbrate, tío. Es que ya estás en naranja. Buena. Estás muerto. Has utilizado llave... Sala de energía. Vale. Me lo pongáis en los comentarios de Parasite B. Me pondré el vídeo en la descripción. Aunque en el vídeo de Parasite B también pondré... Pondré una etiqueta. Para que veáis el problema. Y también pondré... Un momento. Salvar para ti, así. Pondré también... A ver, ¿cómo se dice? No sé hablar, tío. Pondré también en la descripción del este, porque todavía no se ha subido. El... Lo siento, ¿eh? El vídeo... En el vídeo de Parasite B pondré en la descripción. No me ocurre que si alguien me puede ayudar. Sobre cómo... Esto. Sobre cómo poner el disco 2 en un emulador. Pues estaría eternamente agradecido. Chicos y chicas. Porque podría seguir con la serie. De Parasite B. Vale, ahora yo como un puño. Justo. Vale, creo que tengo la sección. Un poquito. Bueno, es que si me podéis ayudar os lo agradecería mucho, porque tengo muchas ganas de acabar el juego de Parasite B1 para empezar con el Parasite B2. Así que lo agradecería enormemente si me ayudáis. ¿Por qué estoy tapando estas cosas? Porque... Usa las rendijas porque de ahí sale un veneno. Si no lo atapo, pues morimos. Bueno, muero. Bueno, yo tampoco muero. O muere Jid Valentine. No, 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 no. Ya me entendéis. ¿Qué quiero decir? Eh... El... El... El comentario ese... Me ayudaría muchísimo. A la hora de pasarme de Parasite B. Así que os lo pido por favor. Y por qué no... No, no. No, no. No. Yo que sé. Conducto de ventilación. Bueno. Me supondré el mensaje... O sea... El vídeo ese... La descripción de este vídeo. Recoger balas de Magno. Aquí está la segunda contraseña. Luego volveremos a... Ascolar por la contraseña. Has abierto la puerta. Vale. Esta... La batalla está abierta. Y ahora lo siento. Pero voy a tener que usar esto. Descaparme de estos zombies. Y estrenar la puerta. Otra sala de espera. Esta es como la llamo yo. Munición higiene. Me va a venir bien. Eh... Vale. Este disco M. Voy a conseguir la segunda contraseña. Lo que antes es las balas de Magno. Las cojo. Fusiono, por así decirlo, las dos balas de Magno. Y vuelvo a meter las balas de Magno aquí. En cuanto se me acabe la escopeta, cogeré la Magno. Salimos. El escopetazo zombie. Está muerto. Muy bien. Entramos aquí otra vez. No, aquí no. Salimos. Bueno, podría salir por ahí, pero no. Pero no, pero también. Quiero entrar por la nueva puerta para... ...saber como es. Oh, que te hosturas la puerta. ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita! A ver. Contraseña 02. Yo te bendeciré y haré que tu descendencia sean tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Y tu descendencia se adueñará de las ciudades de sus enemigos. Génesis 22.17. Contraseña 02 a la ciudad. ¿Qué me haría con poner cosas de la Biblia, coño? Vamos a ver. Creo que con este vídeo ya terminaremos el Resident Evil 1 porque creo que no nos falta nada. Me falta este o como mucho otro capítulo. Igual este solo lo hago un poco más largo y ya. Este lo voy a guardar porque lo vamos a necesitar más tarde. Me llevo un Sprite por si acaso. Y el otro disco de M.O. Una pistola ya no la hacemos de puto caso. No sirve para mucho ya. Esto lo tenemos que ver. Por lo que no se puede más. No se puede más. No se puede más. Tierra. Vale. Esto es mejor. Estos bichos es mejor que los gritos. Ehh... 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 A ver... Y por si no la patasilla número 3 Por tu descendencia se bendecirán todas las acciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz Patasilla 03, una patasilla número 3 ¡No mierda mierda, no! ¡No mierda! Ahí, 2 A ver si no la patas está cerrado A ver si no hay arつ Y la que verá Ya se vea, ya se vea, ya se vea Los patas a la derecha, no Ya, 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 ya. Vale, espero que me han olvidado de activar la punta, no creo eh. ¡Gracias por ver! ¡No lo sé! ¡Solo está bien! ¡Ah! Ya está ahí, es que no lo había dado ¿Qué cu**o? ¿Qué? ¡He dado! ¿Cómo le he podido dar, tío? ¿Cómo le he podido dar? ¿Cómo le he podido dar? No me molesté, no me molesté No me molesté No me molesté Quizá lo veo ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Pu! No se podría aguantar dos golpes más No creo que aguante más Ahora sí Ahora tengo más detalles Ya tengo más detalles Tú me pico, ya Tú me pico, ya Tú me pico, ya No, no voy a gastar No se espray a los dos toñadas Bueno, no sé si ha pronto ¿Ves? ¿Ves? Ahora tengo que volver para atrás Coño, para atrás, he dicho Nada, adiós, tomar por culo las quimeras ya Pesadilla, tío Recargamos No hay un interruptor, ¿Vas a usar Rosy? ¡Jill! 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 ¡Estás aquí! ¿Estás aquí también? ¿Y tú? Mira, me perdí ¡Vamos adelante! Ya, ya sé que tengo que liberar a... A nuestro amigo Pero eso ya lo haré luego ¡No! ¡Joder, qué mal estoy, tío! Estoy fatal, ¿eh? Esto no lo sabéis, no lo he dicho antes, pero... ¿Puedo decirlo, Barry? Just as I thought. I think you should stay away from Barry, Jill. I hear that his wife and two daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. You are so cruel. Well, you don't have to worry about anything, because you'll be free from this world very soon, Jill. Why do you have to destroy stars? That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made possible. That's why having stars nosing about is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Jill. To me, the monsters you mentioned mean nothing. I'm going to burn all of them together, with this entire laboratory. I must complete my mission, as ordered by Umbrella. Barry, go up on the ground and wait there. Barry! Barry's such a freak. He'll be under the control of Umbrella forever. How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family's hostages? Umbrella? Well, I intimidated him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes, though both you and Barry seem to think I was the following orders from Umbrella. So you're planning something else? If you succeeded in developing the world's most powerful biological weapon, what would you do? What if you were in charge? You must stop this now. You're a brave girl. But if I were you, I wouldn't give up such a big discovery. You guys are idiots. No one understands its real value. So, you're going to steal all the research? Better yet, I'm going to show you the tyrant. Barry! Sorry, Jill. How is your family? Uh, I was listening to what you and Wesker were talking about. I wish I realized it earlier. I thought it must have something to do with Umbrella, you know. So it's all been masterminded by him. But it's good that you know that now. Anyway, let's get out of this house first. Jill! Yes, what? Do you have any idea what Wesker was going to show you at the back of this place? Well, he was talking about the world's most powerful biological weapon. Called tyrant or something, I think. Do you think we could see tyrant now? Barry, you're so optimistic. It would look bad for stars if we let such a dangerous creature run loose. Maybe you're right. Let's go then. I don't think we're going to play the play 4 and the Xbox One. I don't think we're going to play the play 4. From there, I know, I'll just play games against the play 3. And the play 4, I'll see if we're going to play the play 4, but I don't think we're going to play the game. We'll have to spend a few years back in the game. Can a creature like this really be the ultimate biological weapon? Really? Wesker is a crazy man. Tyrant is not completely developed. Well, I'll let you know that it's possible. If you don't know more, I'm falling. I'm falling for a while. That must be the computer for monitoring this creature. But, well, I can't talk much more. Because of the pain that I have. And because I have a lot of pain that I have. I think I have a mesa. I'll see you in the middle of the movie. Wait wait, I'm not coming out of the room. I don't know. I'll see you in the middle of the theater. I'll see you in the middle of the movie. So, if I have a bunch of times when the movie ends, I'll be able to answer it. ¡**** you! No puede controlar sus actos. Bueno, eso está consejo que no uséis la escopeta. Que uséis en la otra granada de la escopeta. Es lo más recomendable porque la escopeta, cuando más cerca estés, mayor es su felicidad, si ya no sabéis. Bestias ha muerto. De tres granadas, lo matas. Bueno, no lo matas. En realidad, ahora tenemos que volver a donde está Barry. Barry? Barry! Barry! ¿Ves? Está muy bien. ¡Estás vivo! Estoy muy embarazado. Estaba muy mal. ¡Vamos a ir! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido y veloz! ¡Vamos! Vale, papá, debe decir que la Magnus no lo hemos... ¿Qué ha pasado a Wesker? El sistema de autodestrucción ha sido activado. Todos los pacíficos y todos los guardias no me acuerdo en forma inmediata. Desbloqueado hasta las rutas de la acción. No hay que activarlo. No hay mucho tiempo para nosotros. оровice. Ahora mi consejo es... ...que ... ...cujáis... ... lanzagranadas... Toda la munición de la lanzagranadas que... ...pujáis... Dejar la escopeta y la munición de escopeta... ...coger la... Y... Y... Sí, en este capítulo terminal era en otra serie. Nosotros metemos aquí. Antes de nada guardamos los bajos bienes. Os digo que eso es para... Y aquí. Y aquí. No, no. No. Tengo más vida. ...esquivado. No tengo más vida así que Tengo que esquivarte. Espérate. 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 ¿Qué digo yo de esquivar? ¿Qué es lo que te gusta hacer? 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 Bueno, de vuelta. Yo creo que... No me hará falta utilizarlo. Si ha sido un proc. Bueno, un proc. Pro como algo. ¡Joder! 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 ¡Su puta madre que se usó a la puta quimera! Ah, bueno, es la tecae yo, está. Uy, 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 uy. ¿Por qué poco no me ha dado? Ahora, nos metemos aquí. Un panel accionado por contraseñas. Has introducido una contraseña. Has introducido una contraseña. Has introducido una contraseña. Has introducido una contraseña. Has introducido a nuestro amigo. Bueno, y ahí, supongo que no hay nada. No hay street. ¿I Turning to Tenemos que correr, como el viento. El tubo te deja que me llevas. ¡Vamos! Si no me esperas, cabrón. No, 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 no. Voy a enseñar lo que le hace a una magnuma. ¡Vamos! Arriba hay una escalera, vas a subir? Si Tiki 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 stop! corre! sobre que hay que ir por aquí y de a los carros aquí Brad, no me queda mucho que murgibre del tú y en el último de ti si queda a un bella, hacen una señal de ultima vez ¡Lunos malditos! Mierda, 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 mierda. Mierda tío, joder. Tengo que volver para atrás. Para dejar la puta hierba. No me acordaba de la puta batería tío. Bueno, en cuanto lo devuelva, la puedo coger, vuelvo. Bueno, ya estamos aquí. Ya he dejado la hierba verde. Ya puedo coger la batería. Que la vamos a necesitar ahora. No hay un minuto, pero es que ya... No hay un minuto, no hay un minuto. Solo tenemos un objeto para recuperarnos... ...y quedan 3 minutos para la explosión. Vale, nos vemos ahí. Hasta luego en el heliporto. Y bueno, preparados para el jefe final. Tenemos que poner aquí en el medio... ...usar la vengala. Y esperar a que nos des el rescate. Ahí viene el helicóptero con Brad, corazón de gallina. Brad Pickers, corazón de gallina. ¡Ajá! ¿Creíais que el Tyrann estaba muerto? Pues aquí está. De nuevo, minuto y coleando, cabrón. Eh, no os alejéis mucho de él. Lo advierto porque... ...no... ...vego un super espíritu. Y nos hace eso. Por el mío 100 c winner. Horro ...de nuevo. ¡Ya! Todo el caldoAA. Tu es muy grande. Ayunfa, ¿por qué te he jugado? ¡Ayunfa es! Arrasen. ¡Joder! ¡Joder! ¡Está venido! ¡Gill! ¡Habá a ese monstruo! ¡Eres un amazón, Jill! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Venga, venga, que lo consigo! ¡Lanzamisiles! ¡Me va a cagar la puta! ¡Hala! ¡Toma por culo ya! ¡Dale, muere, cabrón! De la que me acabo de librar, chicos Bueno, nada, chicos, esta ha sido la primera serie que hemos terminado Resente ha habido uno Espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos, suscribiros Comentad todos los comentarios que queráis Reiros de mí por las gilipolleces que hago Y... Por las... Pandops que hago Eh... ¿Qué más? Ah, sí, si me podéis ayudar con el Parasite B1 Pues me estaría eternamente a ganar Bueno, nada, os dejo con la escena final ¡Hasta otra! 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 ¡Hasta otra!